Te recuerdo desde abril, en mayo no te vi Sé que vuelves en invierno, por eso sigo aquí Consolándome sin ti, mordiéndome los dedos Echándote de menos, tu risa anticipada Tu voz de madrugada, diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el cómero Y yo prefiero cocinar, soltar y arroz Y camino por ahí, persigo los momentos Las fotos que tenemos, sentados en el tren La nostalgia sabe así Qué vulnerable estoy Te siento hondo hasta los huesos Tu voz de madrugada, diciéndome que estás pensando en mí Nos vemos en París Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se hace tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el cómero Y yo prefiero cocinar, soltar y arroz Es que me gustan demasiado tus besos Y me desvelo aquí pegado al computador Más de mil veces veo la misma conversación No pasa pronto, el tiempo se ha hecho tan lento Con tu recuerdo me tropiezo en el cómero Y yo prefiero cocinar, soltar y arroz Oh, 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 oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah